Música Sé por qué tú no me quieres Ahora ya me vienes y en el gas Recuerdo llorar esperándote Tratando de encontrar lo que quise Pero háblame para decirme que ya no me quieres ¿Cómo puedes dejarme llorando hasta que os sigo en tarde? Pero háblame para decirme que ya no me quieres ¿Cómo puedes dejarme llorando hasta que os sigo en tarde? ¿Cómo puedes dejarme llorando hasta que os sigo en tarde? ¿Cómo puedes dejarme llorando hasta que os sigo en tarde? Música Sé por qué tú no me quieres Ahora ya me vienes y en el gas De cuando llorar esperándote Tratando de encontrar lo que quise en tarde? Pero háblame para decirme que ya no me quieres ¿Cómo puedes dejarme llorando hasta que os sigo en tarde? Pero háblame para decirme que ya no me quieres Pero háblame para decirme que ya no me quieres ¿Cómo puedes dejarme llorando hasta que os sigo en tarde? ¿Cómo puedes dejarme llorando hasta que os sigo en tarde? Pero háblame para decirme que ya no me quieres ¿Cómo puedes dejarme llorando hasta que os sigo en tarde? Pero háblame para decirme que ya no me quieres ¿Cómo puedes dejarme llorando hasta que os sigo en tarde? Música Gracias amigos, gracias, gracias, gracias Hay que ganar mucho de la primera pasión desde el principio Pero háblame Oís que chula de mujeres hay en esta noche Altas chaparritas gorditas, flaquitas, morenitas, iberitas Pero esta va...